Hola, hola. True Seekers. True Seekers. Hay otro lugar que yo deseo estar con las plantas, los árboles, las hojas que están mayormente caídas. Están todas caídas de pina y distintos animales que ya han pasado por ahí, que ya se han adaptado a este tipo de clima para el simple hecho de que van a sobrevivir. Esos ahí achantados, tranquilos, están viendo cómo se desenvuelve el mundo. Y esto y entre otras cosas quiero hablar por el sencillo hecho de que, oye, hay mucha gente que se está dando cuenta y van a haber personas que también no se van a dar cuenta, pero van a, van a tener un despertar brusco, ¿ok? En sentido de que las cosas están pasando enfrente de nuestras narices, ¿ok? Y solamente algunos de nosotros se dan cuenta, ¿ok? Palabra cierta. ¿Ok? Felicitaciones a aquellos, ¿ok? Los elegidos que se dan cuenta de cómo se está moviendo todo. Aquellos que están haciendo su mazucamba, ¿ok? Para, para conocer y sacar su mejor versión, ¿ok? El mundo se está desenvolviendo, ¿ok? Como lo vengo diciendo. ¿Qué quiero decir con eso? Que el mundo ya está, está cambiando. Ya lo viejo se está acabando. Lo nuevo está empezando a salir. También, hey, mucha gente, ¿ok? Que está simplemente siendo, siendo esclavizada, siempre, eh, eh, teniendo el mismo pensar de que, de que pueden dominar la naturaleza. Hey, ¿qué es lo que pasa? Que la diosa es la naturaleza. Madre Gaya, ¿ok? Siempre está ahí, haciendo de la suya. Cambiando el mundo, ¿en qué sentido? De que, nos está mandando un mensaje. Hey, el futuro ya está aquí. Ya las cosas están empezando a, a moverse en ese sentido, en esa dirección. Y hay otro desastre, eh, natural, eh, en Jamaica, ¿ok? Un, un, un terremoto, ¿ok? Mucha gente tuvieron que sacarlos de, de, de sus edificios, su lugar de vivienda, y así. Nada más fácil. Palabra cierta, True Seekers. Entonces, hey, y este tipo de cosas las vengo, las vengo diciendo desde ya el año pasado, inclusive el 2022. Tengo videos ya diciendo, hey, el mundo está cambiando, enfrenta a nosotros. Muchísimo, y muchísima gente no se da ni cuenta, ¿ok? Las personas que se, se dan cuenta tarde, o que en algún, en algún momento la gente se va a dar cuenta, todo el mundo se da cuenta. Pero hay personas que van a estar preparadas y otras no. Las que no están preparadas simplemente van a tener un despertar brusco, ¿ok? Entonces, bueno, también, eh, también he dicho en estos videos antes, ¿ok? Que van a haber tiranos, van a haber, van a haber personas, ¿ok? Que estuvieron en el, en el alto poder, que tienen poder. Y, 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 que ya cayeron, ¿ok? Y, y hay muchos ejemplos. Por ejemplo, eh, por ejemplo, Hitler, ¿ok? El del movimiento nazi, ¿ok? El hombre, el hombre tuvo poder inmenso. Pero, ¿qué es lo que pasa? El hombre, el fin y al cabo, ¿ok? El poder, lleva a la gente a hacer cosas que no debe, ¿ok? Se vuelven locos con el ego y eso. ¿Qué pasó con el hombre? Que en, en 1945, el hombre se terminó suicidando, ¿ok? Ahorcando en su celda. Y, y se mató, ¿no? Porque no pudo, no pudo contener la derrota. Entonces, ¿qué otro ejemplo vengo sacando? El de Pablo Escobar, ¿no? Ese hombre estuvo en el poder un buen tiempo. En sentido de que tenía las drogas, el negocio de las drogas controlado, ¿ok? Y, en 1998, tuvo una pelea, ¿ok? El cual resultó tener un tiro en la cabeza, ¿ok? Ey, o sea, estamos hablando de personas que, por estar en el poder, se vuelven locos con el ego, ¿ok? El ego los, los domina y los hace cometer cosas, cometer actos que, que, o sea, que no deberían, pues. Los lleva a hacer cosas que, que no son naturales. Otro ejemplo rapidito, ¿ok? Ahora está siendo, eh, bastante popular. Hoy en día está trending, ¿ok? En la, en la social media, ¿ok? En los medios sociales. ¿Qué es lo que pasa? Estamos hablando de Jeffrey Epstein, ¿ok? Este hombre, o sea, eh, tenía una plata, un platal inmenso, compró una isla, ¿ok? Y, ahí hacía sus cosas, ¿no? Inclusive tiene una lista de personas con las que él se la pasaba, ¿ok? El cual, hey. Yo, yo estando de este lado, aquí tranquilito, yo prefiero no estar incluido en esa lista, ¿ok? El mejor es estar, no estar incluido en esa lista para nada, no asociar con este hombre. Porque, ¿qué es lo que pasa? O sea, el ego lo volvió, lo volvió loco. En sentido de que, terminó con, terminó siendo, eh, haciendo abuso sexual y entre otros, ¿ok? De ofilias, vainas así, ¿ok? Y, fue descubierto y lo llevaron a la cárcel, ¿ok? Y que, lo que pasa recientemente, se terminó suicidando, ahorcándose, ¿verdad? O sea, son cosas que, el ego, ¿ok? Por el sencillo hecho de que están en el poder. El ego los hace pensar que pueden hacer lo que les da ganas, ¿ok? Y empiezan a ignorar todo, todas las reglas naturales, todas las reglas universales. Todo eso se va, eh, en la ventana, cuando, cuando están así de alto. Pero, ¿qué es lo que pasa? Lo lleva a tener un resultado, no tan diferente, de uno del otro. Porque están haciendo cosas, eh, que no son naturales, que no se deberían. Es así, es como que, las reglas divinas están ahí para algo. Entonces, cada vez que se ignoran, empiezan a suceder este tipo de actos. El mundo como tal, está empezando a, a darse cuenta, ¿no? Pero también, al mismo tiempo, está la, la contraparte, que es ignorante de eso. Porque se le dan de que están en el poder. Se le dan de que lo tienen todo. Se le dan de que son inmortales, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? O sea, todo empieza a decaer de un momento a otro. Esas son cosas que vienen siendo ya predecidas desde antes, ¿no? Este, o en predicha, mejor dicho. Entonces, eh, ya, ya la gente, ¿ok? Eh, por ejemplo, eh, Kim Jong-un, ¿ok? Eh, otro más Putin, ¿ok? Hay mucha gente que ya se está acercando a su, a sus finales. Por el sencillo hecho de que el ego los vuelve locos. Si no se controlan, ey, ya, ya va a haber desastre, ¿no? Eso va a ser para ellos. Yo les digo, oye, Dios, perdónalo. Porque no saben lo que hacen. Pero, al fin y al cabo, uno no se responsable por las cosas que están haciéndonos, por las atrocidades que llevan a la mesa. ¿Quiénes comen en la mesa? Ellos mismos y su familia. Entonces, eh, mejor es descubrir, descubrir su ser superior, ¿ok? Convertirse en su mejor versión. Yo, por lo menos, en mi caso, ¿ok? Yo estoy aquí en la calle, afuera. A pesar de que, eh, oficialmente está a menos nueve grados centígrados. Pero, con el viento, está a menos catorce. Imagínate, se siente como menos catorce. Y hace un viento, ey. Tengo suerte que no está nevando ahorita. Porque no me gustaría sacar la cámara en esa circunstancia. De otra forma, me ve filmando adentro y entre otros. Estoy fumando ahorita. Y eso es que no tengo ningún cigarro. Sabroso, True Seekers. Entonces, como vengo diciendo. Lo de los desastres naturales. Lo de la caída de, de, de gente famosa. Y también tiranos políticos. Eso, eso lo he dicho ya, eh, un video en el año pasado, ¿ok? En diciembre. Al cual la gente está diciéndome, coye. Níger, tienes razón. El mundo se está desenvolviendo. Eso, eso lo vengo diciendo. El año 2023, 2022. La gente me dice, coye. Níger, tienes razón. Las cosas están empezando a cambiar. Muchos, muchos desastres naturales. Mucha gente, coye. Está teniendo su, eh. Eh, su despertaje brusco. Eh, por ese sí. Por la sencilla razón de que. Eh. Venga a ignorar lo que, lo que está pasando alrededor. Aquello, aquello que se percatan. Que, que se dan cuenta de las cosas que están pasando. De cómo el mundo se está desenvolviendo. Intenta, cómo puede, eh, avisar a los demás, ¿no? Oye, porque los elegidos como tal, hey, quieren ayudar, ¿no? Entonces, eso que hace, suma su camba, sabroso. Muy bien hecho. Y, eso no es fácil, ¿yo? Mucha gente que, que está pasando por esto ahorita. Uy. No, no es fácil en sentido de que, o sea. Hay muchísima gente. Que, que no se da cuenta de esto, ¿no? Va a haber gente que no se va a dar cuenta para nada. Y va a tener un, un, un despertar brusco. En sentido de que, coye, el desastre de lo que viene. Todo eso y, coye, probablemente los perjudique. Entonces, coye. ¿Por qué me pasó esto a mí? Hace esas preguntas, ¿no? En vez de, coye. ¿Qué puedo hacer para, para prevenir eso? Que me pase a mí, a lo que es que, ¿no? Que sea allá afuera. Porque el mundo es inmensa. Y, la, la madre de la naturaleza está ahí. Y, como para, para decirte, mira, ¿qué es lo que pasa? Esto es lo que, esto es lo que necesitas hacer. Y, estando en esta galería maravillosa de Madre Gaya. ¿Ok? La diosa de la naturaleza. ¿Ok? Le hace esa conexión. Porque, en el Matrix, debe haber Wi-Fi. ¿Ok? Aquí no hay Wi-Fi, True Seekers. Pero yo les aseguro que hay una mejor conexión. ¿Ok? ¿Ok? Y, bueno... Saliendo para estos lares, así sea, con una chaqueta. ¿Ok? Yo me pude haber puesto un suéter, pero... No lo necesito. ¿Ok? ¿Ok? Y, bueno... Este... Antes de culminar el video, más bien... Vamos a respirar. Sabroso. A levantar... Esa energía. A levantar... Esa frecuencia. ¿Qué otra cosa estamos haciendo, True Seekers? A levantar... Esa vibración. ¿Cuál es el sinónimo... De respirar profundo? Dios. Absorber ese prana. True Seekers. Bueno. Este... En ese caso... Si te gusta la verdad... Y apoyas lo real... Dale like. Suscríbete para más. Comparte este video. Que mucha gente... Necesita saber lo que está pasando en el mundo. Y... Las predicciones... Están ahí. Eso... Te va a ayudar... A saber... Qué es lo que va a pasar. Te va a ayudar... A... Saber cómo reaccionar... En ese... En ese momento. ¿Ok? Y primordialmente... Tener una vida... Saludable. ¿Ok? Una vida plena. Con paz. Amor. ¿Ok? Esa unión... La familia. ¿Ok? Ya sea... Unión... Familiar y biológica. Los padres. Los hermanos y hermanas. Amigos. Dios... O ya sea... Con la familia celestial. Los dioses. ¿Ok? Con Dios mismo. Jesucristo. Y bueno... Este... De este lado... Les dejo un libro. ¿Ok? La cual... Está... En enlace abajo. Descripciones. Se llama... Ingeniería interna. ¿Ok? Es hecho por mi persona. Y... Habla de temas como este. Y mucho más. Y... Hey... Van a encontrar... Ese... Ese enlace. Un acceso gratis. Por ese sencillo hecho de que yo pienso de que... Lo que... Es... La salud. Niveles... Espirituales. Educación en general. Deberían de ser gratis. ¿Ok? No es lo mismo que piensa el matri. True seekers. Bueno. Nuevamente... Que... Disfruten... De otro... Día pleno. ¿Ok? Si están listos... Si están listos... Para... Todas esas cosas buenas... Que... Que te van a llegar... Solamente di gracia. El resto es fácil. ¿Ok? Bueno. Cuídense... Nuevamente... Que lo disfruten. Muchas gracias por estar acá. Y chao.